MEGANOTICIAS REPORTAJES PRACTICAMENTE INEXISTENTES HABIDO UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y DE JAVIERA GIMÉNES Y DE JUAN CARLOS ZAPATA Ella fue una de las mujeres que participó activamente Durante la independencia No solo pensando en liberar al país Sino viajando junto a sus hermanos Y acompañándolos en todo este proceso La mayor de los hermanos Carrera Tiene un lugar de privilegio Dentro del Museo Histórico y Militar Y es Paloma Quien nos introduce en su apasionante vida Va a tener un apodo Ese apodo era La Jaiva Cuando habían reuniones Ideas, lugares donde ellos tenían que pensar En la libertad y empezar a luchar Se esperaba siempre que las mujeres guardaran silencio Que no participaran si los varones no las autorizaban Y ella todo es lo contrario Ella con una actitud fuerte atacaba Por todas partes atacaba, atacaba Porque es una mujer que rompe los esquemas tradicionales En un periodo donde se esperaba realmente otra actitud en sus manos Chicos y chicas, ¿tienen alguna pregunta? Adelante, señorita ¿Usted sabe si en la actualidad aún existen miembros de la familia Carrera que estén vivos? Excelente pregunta Soy Ana María Ríos Soy descendiente de los Carrera Y por lo tanto De su hermana Doña Javiera Eudocia Rudecinda Del Carmen de los Dolores Carrera El abolengo de los Carrera se respira en cada rincón de esta casa Varias generaciones han sobrevivido a la leyenda Esa que habla de la mujer que sembró las ideas emancipadoras En el corazón revolucionario de sus hermanos menores Por eso muchos la apodan la madre de la patria Yo creo que sí le ponía muchas ideas emancipadoras en su cabeza Incluso Javiera bordó el primer escudo e hizo la primera bandera Se piensa que lo hizo en su campo del monte Y Javiera todo lo que Carrera le decía, lo que José Miguel le decía, ella lo seguía Que dicen que esta bandera se presentó en sociedad el 4 de julio de 1812 La señora Javiera viene a presentar esta bandera La bandera que representaba a quienes luchaban por la libertad Dicen que ella tenía como una réplica de la corona del rey de España Y ella en forma de rebeldía se la puso al revés Y salió en sociedad mostrando esta bandera Hubieron opiniones buenas y opiniones malas Como ella está teniendo esa falta de respeto una mujer con la corona del rey Astuta y de fuerte carácter Javiera convenció a su hermano a poner la figura femenina En el escudo de la patria con la que soñaba Esa que hablaba de oportunidad y equidad para las mujeres Cuyos derechos eran muy restringidos Fue una mujer rebelde, una mujer importante Ella viene de un mundo colonial donde las mujeres tienen muy pocos derechos No tienen derecho a la cultura, a la educación, a la propiedad Las mujeres en el siglo XVIII tienen que manejar sus platas y sus bienes a partir de un tutor Que es como el hombre más cercano Comparte con muchas grandes mujeres de la historia Haber prestado espacios y haber permitido discusiones para que hombres lograran cosas Eso es lo que pensó la historia siempre Yo creo que hoy día tiene que ver con otros aportes en términos más simbólicos Es una mujer decidida y que toma decisiones propias En ese sentido fue una mujer... Para la imagen de hoy día uno podría decir libre Es difícil ponerlo en esa época Pero al menos es un ejemplo hoy de una libertad femenina importante Javiera quedó viuda muy joven con dos hijos a cuesta Más tarde se volvió a casar y tuvo otros cinco hijos Hijos a los que incluso dejó con su padre Cuando decidió autoexiliarse en Argentina Junto a sus hermanos En uno de los fallidos intentos por derrocar a los españoles Las canciones, la refalosa de doña Javiera En realidad dicen como era ella Una mujer activa, entusiasta, inteligente, bonita Una que participaba en todas las cosas Reflejan lo que era Javiera Una mujer que no era indolente, no era pasiva Ella era activa Porque Javiera tiene los ojos como puñales Declarada la independencia Javiera se negó por mucho tiempo a volver a Chile No solo por las diferencias políticas que mantenía con Bernardo Higgins Sino por culparlo a él De ordenar la muerte de sus hermanos A quienes consideraba revolucionarios Pese a que ambos lucharon por un mismo propósito La mayor de los Carreras recién regresó al país Cuando abdicó Higgins Y lo hizo a la casa En la que vivió hasta morir en 1862 A la edad de 81 años Bienvenidos al monumento histórico Casas de los Carreras Bueno, lo interesante de poder visitar esta casa Tiene que ver también con la posibilidad de acceder A un aspecto más íntimo De nuestros héroes patrios Y de Javiera específicamente Acá nos encontramos en lo que fuera la habitación de Javiera Carrera Y esta es su cama Distante a solo una hora de Santiago La ex casa de los Carrera También conocida como la Hacienda San Miguel Fue declarada monumento histórico nacional en 1974 Bueno, como ven Acá podemos ver el reverso De un billete de mil escudos Moneda que se utilizó en Chile hasta finales de los años 70 Y el elemento principal Que vemos en esta pileta De gran importancia histórica Pues es la pileta donde Javiera Carrera Bordó nuestro primer símbolo patrio La bandera de la patria vieja Es una pileta del siglo XIX Traída desde Francia Y dentro de todas las obras relevantes A nivel como político, social Que desarrolló la familia Carrera Tiene que ver también con La instaración de los primeros símbolos patrio La bandera y el escudo de Chile Bueno, además de la importancia Que reviste esta casa histórica Es que en este lugar Se hacen unas visitas guiadas Muy interesantes Acompañadas de una buena copa de vino Juan Carlos Hola Francisco Te estaba esperando, por favor Pero mira Fantástico Bienvenido Gracias, vamos Francisco, ¿dónde estamos ahora? En este momento estamos en una bodega De casi 300 años de antigüedad Una bodega adobe Donde se inicia el túnel de los Carreras Este es un túnel Que nos conecta con la iglesia del pueblo La iglesia que también es monumento nacional Y es por donde escapaban las tropas de Carrera Oye, hacer este tour además con un buen vino Justamente estamos tomando ahora un carmener Doña Javiera Y es una de las gracias también De las visitas que nosotros hacemos acá Es la posibilidad de hacerlo tomando de un vino Bueno, brindemos por Doña Javiera entonces Salud Salud De alguna u otra forma La imagen de Javiera Carrera Está súper presente en la historia de Chile Hoy sus restos reposan en la Catedral de Santiago Junto a sus hermanos Es la madre de la patria La mujer que soñó con un Chile independiente Y con más libertades para las mujeres Esas que hoy admiran su obra y su legado Más de 200 años después